El gerente Para eso soy gerente yo La caja te lo arregla bien Para eso soy gerente yo Ahora te damos pa' sembrar el bobón Con eso paga la deuda el arroz Pa' que no digan que un agricultor Por culpa de la caja fue que fracasó Así escalona que empecemos Vaya y prepare su terreno Va lo prepara y enseguida Le damos para la semilla Apenas nazca venga acá Le damos para cultivar Si acaso le cae el gusano Pa' la avioneta también damos Ahí para empacarlo y recogérlo Todavía le sobra dinero Y ese mismo crédito lo tiene Víctor Julio y José y Gustavo Molina Ya lo mando Música Música Hoy he vereado por lo del arroz Se embarbó con según lo convenimos Me dieron plata por ese cultivo Le pagué a la caja y todo se arregló Y nuevamente quedé yo Como el cliente no es cumplido Que me dan cuando les pido Aunque se pierde el arroz Que me dan cuando les pido Aunque se pierde el arroz Música Había quedado ni palomérrate Cuando el muchacho vele los perdidos Recogiendo los pedazos perdidos Para hacerlo mejor en otra parte Y donde haya rama que le aguante El nuevo hogar para sus hijos Donde haya rama que le aguante El nuevo hogar para sus hijos Música 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 Música